Hola, bienvenido a todos los niños. Obtengadora de un grupo de tres hombres que se han visto en la humanidad de la población de Cristian, a través de la colonia. Como mi gran actividad, en Estados Unidos, comercial y como argentina, por los derechos de los cuales y es cual, para mí, especialmente que es una de las mujeres que cada uno, que no se le atrae, de parte de una organización tan delicada y inspirada como los extranjeros y ganas a la reformulación es una obra, no solo no está mencionada en especial, sino también trabajar en colaboración con la lucha para pensar en la lucha con el respeto por la identidad en el bienestar y los derechos de la ciudadanía gracias ok, señor secretario gracias 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 por su apoyo continuando con las planeaciones de la noche nos toca el mundo de premiar a la población para decidir el premio Shakira Reyes y Dinaí Cacier por favor sucia fuerte abrazo para recibir a Shakira que la hija se acompañe a la familia y la hija se sabe en el grupo de segón pero está aquí el señor Moja es el señor Moja y el señor Moja es el director ejecutivo del Instituto que la hija se reviewing que la hija se isn't el doctor ...a un saludo de la gente que se ha permitido... ...que no voy a dejar de la otra en esta actividad... ...que no está muy corta, pero en la lluvia... ...como son... ...para la paz de la comunidad y el mundo. ¡Aplausos! Gracias a todos por nosotros... ...a conocido por una institución... ...que ha dado un apoyo y conviccionado para la comunidad... ...de la acción de la Iglesia. La licenciada Ana Bavaro... ...en una persona que está... ...con la ciudad de la Universidad de la Iglesia... ...en la ciudad de la Iglesia. Ojalá, por favor... ...a ciudad de la Iglesia... ...en todas las cosas... ...de la ciudad de la Iglesia. que es el Estado de los Estados Unidos y es el Estado de los Estados Unidos que se ha enfrentado a la discriminación y a través de esta forma de trabajar y de mi vida y felicidades como encontrar a un lugar que hay en el Estado y a la que más se ha enfrentado a la compañía de la unidad y con eso más de Dios nos ha preguntado para que asusten todos los que tenemos en el Estado que se han enfrentado a la comunidad que se han enfrentado a la comunidad y por eso más de Dios nos ha enfrentado a la comunidad Aplausos 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 Ya vimos que hay algo que vamos a dar. Desde que hay algo que vamos a dar. El primero es un movimiento de una persona que ha demostrado que la sociedad de la UF tiene una familia y una familia y una familia. Franza, quien se quita, se reconoce por favor y con el que yo. y el director de Contreras Especiales Universidades de Sevilla, el doctor Gustavo Roca Lara. ¡Buenos brazos! ¿Ok? ¡Buenos brazos! ¿Dónde está? Ok. El doctor Gustavo, que fue para atrás, ahí le dimos que venía a todas las cosas y le confirmó todo el apoyo, el concurso que tiene en conferencia con todas las autoridades liberales de la República Nacional, la República Nacional, la República Nacional y la República y particularmente con el grupo Rampa y con la Comunidad Integral. Así que en nombre del doctor Gustavo Roca y del doctor Gustavo Roca, recibo eso con mucho gusto. ¡Aplausos! Mira que estaría haciendo un buen dolor, un pedido más de dos años. Yo no me salió, 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 no me salió. No, porque la hipoteca va a ir atrás. Yo creo que estamos que es verano y yo busqué con el que nos va a ir a mano, a volver a la gente que ha estado con más de la educación. Ok, esto es lo que pasa con la gente, todo es el culo. Tenemos aquí en la ciudad, con una versión de la educación, un momento donde se trasladará la disponibilidad de suela hasta una chica. ¡Uy! 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 En este momento, dedicamos dos horas de la mejor manera. Ya lo sabes, primera vez que una discoteca se vuelve con todo el chón a una plana, ésta es lo mismo. Ahora vamos a hacer algo que hay. Señoras y señores, la persona no está de ser. Yo quiero decir que voy a la tía, 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 a la tía. Paola Pérez, a la tía, 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 a la tía.